Muy buenos días mi estimado, aquí le voy a explicar cómo se regulan los discos de este molino. Entonces, tenemos aquí el molino que viene, prendemos, pero podemos escuchar que los discos no topan, los discos están muy lejos, entonces hay que acercar los discos, apenas que se topan solamente. No hace falta que lo presionamos mucho, la verdad, sino apenas que se topan. Este es el fijador de los discos, entonces cuando queremos mover los discos para que se pegan o que se alejan, hay que aflojar esto. A la izquierda se acercan los discos, a la derecha se alejan los discos. Entonces, ¿cómo hacemos? Acercamos los discos así hasta el final, pero así no se puede funcionar porque están muy pegados y ahí aflojamos. Y este es el fijador de los discos, ahorita hay que apretar para probar y escuchamos el sonido. Están topando los discos, ahorita sí podemos escuchar que están topando los discos, de ahí se puede aflojar un poquito, solo que apenas que están topando. Ahorita con el sonido no se están topando, entonces es un toque así, ya apenas que se están topando. Un poquito más, como podemos escuchar, ya se están topando. Esta es la posición ideal de los discos apenas que se están topando, ni muy apretados, ni así también se puede alejarle un poquito para que sale una buena, una buena mezcla. Es apenas, apenas que se están rozando, apenas que se están rozando. Eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!